El Museo Real ya se suma un año más al mes de los museos de la Costa Vasca, que se celebra en este mes de marzo con diversas actividades. Los días 9 y 16 de marzo la entrada será gratuita y además de que la entrada y el acceso al museo sea de forma gratuita, el día 9 vamos a tener y el día 16 ambos días visitas guiadas para público en general. El día 9 será para público adulto, una habrá a las 12 y otra a la 1. La primera será en castellano y la segunda es en euskera. Y el día 16 de marzo las visitas guiadas van un poco más enfocadas al público familiar e infantil, porque además se incluyen dos talleres infantiles. Esta actividad del 16 será en euskera, ya que va dirigida al público infantil y será en horario de diez y media y de doce. La inscripción para estas visitas, en concreto de las del 9 y el 16, se realiza online en la página de Reservas de Cultura. Toda la información sobre las visitas está en la agenda de actividades que ya se buzoneó. Y luego tenemos otra actividad coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo y dado que también durante este mes de marzo estamos celebrando el mes de los museos de la Costa Vasca, pues los días 12 y 15, en horario de cuatro y media, que la visita será en castellano, y a las cinco de la tarde, que la visita será en euskera, hemos propuesto, vamos a proponer unas visitas guiadas, específicas y especiales, donde nos vamos a centrar un poco más en hacer un recorrido por el museo, pero centrándonos en el papel que tuvo la mujer en la industria vasca. ¿Qué retos tuvieron que enfrentar las mujeres en esa época? ¿Cómo era su vida diaria? Y bueno, pues nos centramos, coincidiendo con esa celebración, pues en el papel que tenía la mujer en ese recorrido por el Museo Rialia. En este caso, las visitas para esta actividad más específica, las reservas, perdón, quería decir, se pueden hacer por teléfono, en el teléfono del museo, o también 15 minutos antes de la visita, en las puertas del museo. Y como he dicho, serán el 12 y el 15 de marzo, a las cuatro y media será en castellano la visita, y a las cinco en euskera.